Giselle Ortega es una de las caras más visibles de las protestas opositoras al gobierno sandinista Pero más que su rostro, su voz es indiscutiblemente la que encabeza las consignas libertarias de las manifestaciones ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Su involucramiento en la lucha cívica y pacífica del pueblo le ha costado vivir un intenso asedio policial en su vivienda en los últimos meses Hace como cuatro días llegaron dos policías en moto y me preguntaron que si me podían hacer una entrevista Y yo le dije que si podían hacérmela, pero me dice pero queremos hacerla dentro de tu casa Entonces le dije que no, que yo no iba a permitir a nadie dentro de mi casa Entonces dice pero no se puede por los vecinos, me dice Pero si ya son sapos, le digo yo, yo ya estoy acostumbrada a los sapos Así que los que ustedes quieren saber ya lo saben ellos también Pero no los dejé entrar, entonces se fueron y les dije adiós y que yo a Nicaragua Libre Este sábado, sábado llegaron a la mañana, se fueron, llegaron a la tarde, estuvieron un buen rato, llegaron a la noche Tres veces seguido estuvieron pateando el portón Como mi portón dice aquí se hay dictadura, pongo sticker, entonces llegan y borran lo que pongo Como la sticker me la quitaron, me la quitaban entonces comencé con marcadores Ahora con marcadores entonces empiezan a... con pinturas, con pinturas Entonces cada vez que llegan siempre se encuentran con ahí más consignas Aquí se hay dictadura, libertad para los presos políticos Porque creo que de una u otra forma tenemos que hacer presión Y no olvidar a nuestros presos políticos Asegura que su voz no se callará mientras haya presos políticos Y violaciones a los derechos humanos que denunciar No tengo miedo, todos tenemos miedo porque no soy de hierro, no soy de piedra Yo estoy consciente de lo que me puede pasar, yo sé que puedo caer presa otra vez Ya sería mi tercera vez presa Y ya me conocen porque ya me dicen Taylor Ray Taylor la gritona, la gritona y yo seguiré gritando Yo creo que esto no se trata de figurar Esto no se trata de ir solamente a rueda de prensa Esto no se trata solamente de dar entrevista por dar entrevista Esto se trata de denunciar y yo sé que no es solo en mi casa Yo sé que como el caso mío y hay peores que los míos Hay peores que los míos y los denuncio también Y me compadezco de ello porque uno Ejemplo, si tenés una actividad el sábado Tenés que dormir los viernes afuera Porque sabés que el sábado no te dejan salir Y si no llegan el sábado tenés que dormir otra vez El sábado afuera porque pueden llegar domingo Entonces no estás en un solo lugar Y eso andar de casa en casa ya aburre Entonces, pero la resistencia sigue y yo voy a seguir Sigo con mi camiseta, sigo con mi grito ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Marcos Medina, Noticias 12